¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo hacer una captura de pantalla en tu Samsung Galaxy Z Fold 3 Para eso hay que pulsar al mismo tiempo en el botón de bajar el volumen y el botón de inicio aquí al lado Ya hemos capturado la pantalla, ahora cuando pulsamos en ella podemos abrirla en galería, en fotos Hay que elegir una de las opciones y ya la tenemos, aquí podemos cruzarla, dibujar sobre ella, compartirla, eliminarla O cuando pulsamos en estos tres puntos vemos también más opciones Y es todo, muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal ¡Gracias!